Gente, que tengan la arrogancia de sentirse libres y que quien vaya a decirles, te doy esto, lo manden al carajo. Y si tienen mucha, mucha, mucha necesidad, está permitido una mentira piadosa, que digas sí, no te preocupes, ahí vamos a estar. Y cuando tengan la boleta, que decidan de acuerdo a sus convicciones. Buenas noches, todos a votar el domingo en Coahuila y el Estado de México. Y sí, manden al carajo a quienes se atrevan, a quienes traten de echar a perder la fiesta del domingo, porque esos son y deben ser las elecciones, una fiesta. Suerte a todos los candidatos y sobre todo suerte a los ciudadanos que festivamente vayan a votar y que ojalá sean muchos. Eso el domingo, hoy.